¿Quién te...? Ok, luchaste con Wagner, luchaste con Demur, con el Ciber, con el Perro, Mil Máscaras, Canek, El Rayo, Axel, etc, etc, etc. Con todos he luchado. Con todos, pero... Sí. ¿Por qué el Hijo del Santo nunca querió luchar? Amigos de La Esquina Network, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a este podcast, La Esquina número 17, en la semana previa del aniversario número 64 de Arena Coliseo de Monterrey. Lo he mencionado en muchas ocasiones, que cuando hablamos de gente que marcó una época en este recinto histórico, hay que hablar del Santo, de Blue Demon, de mil y un luchadores, de la señora Lila Cavazos, de licenciado Jesús Arreola, Carlos Elizondo, de Carlos Estrada. Hay que hablar de gente que ha hecho gran trabajo, como Miguel Cerón, Manuel Mazatán, llaves y candados, incluso comentaristas, Nicanor Aguirre, Andrés Pérez, Javier Sánchez, etc. El arquitecto Benavides, Don Roberto, Willy González, Víctor Manuel Hernández, El Peine. ¿Cuánta gente ha desfilado por Arena Coliseo de Monterrey? Pero hubo una época de crisis en este recinto. Dos veces ha atravesado grandes crisis. Y hoy tengo el gusto de platicar con el hombre polémica, con el hombre que más veces ha llenado Arena Coliseo de Monterrey. El gorroncillo de 24 quilates, el guatifor mayor. Por Conan Vick, Eugenio Torres. ¿Cómo estás, Conan? Qué gusto saludarte. Y miren lo que traigo, raza. Pues el gusto es mío, ¿verdad? Porque ya me acerco al regreso de Conan Vick nuevamente. Pues para que le echen mucho ojo y que en mi nueva presentación, pues otra vez a seguir llenando. El último combate que tuve ahí en Lucha Libre fue Cruz Cibernético y Conan fue lleno total. Yo no he dejado de llenar. Lo que pasa es que yo he dejado de luchar. ¿Por qué? Porque yo quise descansar mi personaje y es hora ya de mi regreso. Conan, platícame, ¿cómo llegas al mundo de la Lucha Libre? Pues mira, yo llegué al mundo de la Lucha Libre porque yo era un aficionado a la Lucha Libre. Como era aficionado al box, al MMA, a UFS. Yo quería ser boxeador y mi padre no me lo permitió. Quería ser peleador extremo y tampoco me lo permitió. No, quería ser policía federal de caminos y tampoco. Y luego empecé a ir a la Lucha Libre y pues me llamó la atención. Dije yo, bueno, pues la Lucha Libre, a ver si acaso mi padre me da el permiso. Me da el sí, ¿verdad? Porque yo soy un hombre muy respetuoso y tengo valores. Mi padre es entrenador de la selección mexicana de atletismo, fue panamericano, centroamericano, juez olímpico. Él inauguró las Olimpíadas del 68. ¿Él inauguró las Olimpíadas? Sí, él entrenó, le dio prácticas a Ana Guevara. Fue a los jóvenes de seguro. Para los que no saben el nombre. El profesor José María Torres, Chema, le decían el tigre. Ok. Entrenó, le dio prácticas también y consejos a Ana Guevara. En aquel entonces yo me acuerdo que el matemático, Daniel Bautista, los maratones y todo. Mi padre marcó historia aquí a nivel México. El matemático es el deportista, no el luchador. No, no, no. Raúl González. Así, Raúl González. El matemático. Entonces, pues, haz de cuenta, yo vengo de valores y pues yo respetaba mucho a mi padre. Hubiera sido un buen boxeador, créeme que hubiera sido mundialista y tendría, hubiera, yo ya me veía yo con varios campeonatos porque yo soy una persona que pues me considero muy fuerte. Y lo que hago no lo hace un ser humano. Incluso has visto que pues arrastro tráiler de 16 toneladas, cargué 600 kilos, superé al hombre más fuerte del mundo en Centailla Perfecta. Este, me gustan los deportes extremos. Y luego cuando yo empecé en la lucha libre me descubrió el promotor Carlos Elizondo. Ok. Entonces, este, hubo un pleito en el domo. ¿En el domo Karen? En el domo Karen. Expo Guadalupe. Eran peleadores, este, era un, pues, era un, era un evento de artes marciales, de taekwondo, de fucontas, de MMA, estaba revuelto y todo. Entonces, este, yo fui con mi familia y al momento de ir, en la entrada había una persona que, pues, yo estaba, pues, corrioso y fuerte, pero se burló de mí. ¿Cuántos años tenías aproximadamente desde entonces? Pues, échale. ¿Qué año era? Era, échale, ahorita estamos. ¿2019? Yo tengo, yo tengo, yo tengo, 15 años menos. 15 años menos. Ok. Entonces, este, por decir, se burló de mí, me dijo que los pesita que la tenían chiquitita. Y deja tú, estaba la gaviota al lado mío y mi hijo. Entonces, yo le dije, mira, no abras tanto a los hijos, le dije, porque da gracias a Dios que vengo con la familia. Yo siempre le guardo un respeto también a mi familia, pues, para que no se asuste cuando, sí. ¿Alguna altercada? Entonces, este, él siguió, entonces le dije, mira, ¿sabes qué? Le dije, te voy a buscar. Digo, da gracias a Dios. No, no sabes quién soy yo. Él era el semifinal en ese evento. Y él ganó, al momento de ganar, él se subió a la segunda cuerda y me dijo, y me rayó la madre. Ok. Entonces, este, pues, ya venía fregando desde la entrada y luego se sentó para ver la final, la pelea finalista. Y en el momento de sentarse, pues, él se para y golpea y me raya la madre. Entonces, hay gente que a mí me conocía como genio. Yo, a mí me pulsaron de tres secundarios. Era muy peleonero, era muy hiperactivo. Me gustaban mucho los golpes. Me gustaba pelearme con seis, siete personas porque, pues, no sé, sentía, me gustaba. Entonces, este, yo disfrutaba mucho cada vez que me peleaba. Entonces, este, ya, pues, dije yo, no, ya es tanto el insulto que me ha estado dando. Dije, le dije a mi esposa, le dije, cuida a los niños, déjame, voy con este cabrón. Entonces, yo bajé, me fui. Ya tenía los dos hijos. Ya tenía los dos. Ya tenía los dos. Ya estaba Gael. Sí, Gael y mi niña, échale. Hace unos 15, 16 años. No, pues, era Gael a tener como 12 años. Unos 10 años tenía Gael. Entonces, este, al momento que yo bajar, me fui corriendo hacia él, pues, para allá. Y una vez, acabar con él, entonces, él se salió de la butaca y me tiró una patada. Y al momento que me la patada, lo agarré y lo cargué y lo volví a azotar. Y le empecé a dar ahí. Total, lo llamé, cometí un error en haberle dicho, vente, súbete al ring. Pero en el ring estaba la final. Entonces, yo no sabía de robar el espectáculo, pero yo era un aficionado. Entonces, al momento de yo subirme al ring, los peleadores que estaban en la final, pues, se enojaron. Y me dijeron, pues, bájate. Y le dije, no me agarres. Y me volví a aventar y lo desconté. Y cayó al suelo. Entonces, él se sube a ayudar y luego el contrincante y todos empezaron a pelear. Con razón, porque yo me acuerdo haber visto en YouTube. Ahí dice, en YouTube, dice Zafarrancho en el dom. Bueno, pero eran como seis, siete. No, 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 eran más de diecisiete organizadores. Sí, pero está en YouTube. Más de diecisiete personas. Yo no soy de otro planeta, como lo digo, pero era, o sea, yo empecé a tirar golpes, pero eran tantos los golpes que me entraban por todos lados. Incluso hasta me mordieron, que no podían conmigo. Entonces, yo sentí tupido. Pero yo digo, no, pues, si no me salgo yo de aquí del ring, pues, me van a dar un mal golpe. Entonces, yo, lo que hice, dije, déjame, me salgo de ring. Y al momento, yo agarro, yo me hice concha para protegerme de la cara y todo. Pero me alcanzaron a golpear demasiado. Ya no quise abrir los brazos, porque yo al momento de abrir los brazos, pues, haz de cuenta, me entraban golpes. Yo me tiro hacia abajo y uno de ellos agarró un banquito de descanso y me lo aventó y me abrió aquí. Fueron veintiocho puntadas que me dieron aquí. Se puede ver, nomás, yo soy, pues, me cosieron muy bien y todo. Entonces, ahí ya me agarré la cara y me agarré el hueso. Todos se me quedaron mirando. Toda la gente del domo empezó a gritar, jul, 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 jul. Y empezaron a decir, vale, se les apareció el diablo. Y todos estaban así. Vinieron los rurales. Y me acuerdo en ese, ese evento lo había hecho Servando Cano. Y Servando Cano me dijo a mí, oye, ¿quién eres? Y yo le dije. Todavía no estabas en la lucha. No, ¿quién eres? Oye, mira, yo soy, me gustaría hablar contigo. Le digo, mira, no, no me interesa. Dice, le digo, ¿por qué no se subieron los rurales que estaban ahí cuidando y todo? No, por total no. No se subieron. Dijo, no, es que estás loco. Dijo, es que eran demasiada gente. Y desde ahí. Y yo me fui a mi casa, bueno, a coser y todo. Y tardé más o menos como una semana y me buscó el licenciado Carlos Elizondo. Ok. Y lo platicó conmigo un jueves. ¿Te lo conocías o no? Este, no, no lo conocía. Ok. Para los que nos están viendo y no saben tanto de lucha libre, Carlos Elizondo es un promotor histórico. Así es, sí. Porque él fue quien hizo grande la Plaza de Toros Monumental Monterrey. Que hizo grandes luchadores. Él trabajó, Conan le tiene, Conan, Carlos Santiago Espada le tiene una estima enorme. El vampiro canadiense siempre que viene a Monterrey se expresa maravillas de él. Así es. Latin lover. Hay que hablar las luchas de Rayo de Jalisco, Blue Demon Jr., Blue Demon Señor, las luchas del solitario, Dr. Wagner, los papás, en la generación de los brazos y los villanos, los Thundercats, todas esas. Y el cementerio de las máscaras de la Plaza de Toros Monterrey fue gracias a Carlos Elizondo. Incluso Carlos Elizondo me dijo, ¿sabes qué? Tú has sido un fenómeno aquí en la Arena Coliseo. Sin necesidad de contratar a tanto luchador de prestigio, porque en México tienen muy buenos luchadores, pero llenábamos la Arena Coliseo. Entonces no había necesidad de invertir tanto en el cartel. Así es. Entonces él me empezó a hacer y me dijo, ¿sabes qué? Pero él se acerca contigo después de esto. Sí. Él se acerca conmigo y me manda a hablar y todo. Y me dijo, ¿sabes qué? Que era como 2001. En el 2001. 2001. Total, me manda a hablar y voy con él y tuve una plática con él. Tenía un restaurancito aquí en... ¿Sí, el 4000? De 4000 pas, así es. De 4000 pas. Entonces hablé con él y muy buena persona y todo. Y me dijo, oye, me gustaría que le entrabas al mundo de la lucha libre. ¿Te gusta? Pues me gusta más el box y las peleas callejeras, ¿verdad? Pero pues la lucha libre pues también. O sea, todo lo que se trate de... De trancasos. Sí, de trancasos. Incluso yo iba mucho a la lucha libre cuando tenían la rivalidad Latin Lover y Héctor Garza. Claro, por supuesto. Sí, entonces yo iba mucho a verlo. Y siempre, haz de cuenta, que me llamó la atención. Entonces, este... Dije yo, bueno, pues si se me presentó esa oportunidad, pues yo la aproveché y hablé un jueves con él. Y ya el domingo estaban las estelares. Pero yo de tanto que iba a las arenas, a la lucha, yo entrené un año. Un año. Ah, ¿sí entrenaste? Sí, entrené un año con Mr. Lince, pero el Mr. Lince nunca me lanzó. Ok. Me lanzó al estrellato porque no sé por qué el maestro, no sé por qué no... Me decía que ya estaba listo, que estaba preparado, que me esperara y que me esperara. Yo ya aventaba vuelos, actos mortales, todo hacía... ¿Con quién más entrenabas? Este... ¿Alguien que haya sobresalido de esa candidatura? Pues ahí, ahí han ido muchos, muchos, casi la mayoría de... Ok. Porque es el... Aquí en Monterrey los que entrenaron el tigre universitario... Órale. Mucha gente participó con... O sea, el maestro de aquí son los más reconocidos, el profe Garringo y Mr. Lince. Sí, por supuesto. Entonces, como yo me aburrí, me aburrí en cuestión de que no me lanzaba a mí, yo ya quería luchar. Y él me decía que no, y no, no, pues total me salí. Y duré un año, dos años, tres años, y fue cuando fue ese pleito. Y habló Carlos Elizondo conmigo, y me dijo, ¿cuándo quieres luchar? Y le dije, ya, yo ya estoy listo, estoy preparado. Lo que bien se aprende, no, no se olvida. Paréntesis. Y para el... Antes de esto, tú estuviste en el mundo del físico-culturismo, ¿correcto? Sí, yo en el Mr. Nuevo León. Mr. ¿En qué año fue eso? Fue en el 2003. Ah, o sea, fue cerca de esas épocas. Fue cuando... Creo que por aquí trae una foto de esos años, ¿no? Sí, aquí trae unas fotografías que, pues haz de cuenta prácticamente... Esa fue de los sinistros, pero aquí viene esa. Esa, ahí está. Para que la vea la raza. Esa fue del 2003 de Conan en el Mr. Nuevo León. El Mr. Nuevo León, ¿correcto? Sí, fui ganador absoluto. Este, y yo me preparé únicamente para ganarle aquí a una persona que, que haz de cuenta que, que a cada rato, yo soy fisiculturista, pero no me gusta competir. Porque no me gusta estarme inyectando. Entonces, este... ¿En esa generación ya estaba Lalo, el Morris y todos ellos? Sí, ellos eran los que ganaban a cada competencia. El Mr. Montalegro. Son los hijos de aquí, ¿no? Y yo me preparé para ganarle a Lalo de la Cruz, que incluso yo le gané una semana antes de que él ganara el Mr. México absoluto. Ok. Y yo no quise ir a Mr. México porque dije, no, ¿sá que voy? Yo me preparé en muy poco tiempo. Me preparé menos de un mes. Ok. Entonces, yo dije, si me paro, me voy a parar bien preparado y si no... Por total, dijo la presidenta de la Asociación de Fisiculturismo, que era Nora, me dijo Conan, y no era Conan, este... Eugenio. Eugenio, deberías de ir a representar Monterrey para, para el Mr. México. Le digo, va a ir Lalo, pero tú ya le ganaste a Lalo y Lalo está, está muy bien preparado. Sí, sí, sí. Le dije, no, le dije, no, yo no voy. Total, este, mandaron a Lalo y Lalo ganó el Mr. México. Lalo ganó el Mr. México, ¿verdad? Ahorita, de hecho, tiene la Copa Lalo. Sí, viene la Copa Lalo y incluso Lalo ya es pro, ya es un... Así es. Un fisiculturista que... Reconocido enormemente. Muy reconocido, que le tiene mucho respeto. Correcto. Sí, este, aquí han sobresalido mucho, este, aquí en Monterrey han sobresalido gente del fisiculturismo que gana los Mr. México. Sí, sí, sí. Y los que han ganado Mr. México, yo ya les he ganado. Ok. Entonces, a mí no me gustaría prepararme para un Mr. México porque... Ahorita no crees que pueda regresar a los veteranos, porque ya está la categoría. Sí, no, no, yo fácilmente yo podría ganar un veterano. ¿Te crees capaz de estar ganado? No, no, pues es que si le ganean, si le gana a los meros, meros, incluso si me preparan. Si no, yo soy una persona que mira... No, 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 me queda claro. Y mira, la forma de los músculos que yo tengo, por decir, ves la forma de brazo, es redonda. La mayoría deja de picarse y no se le va todo. Eso es lo que a mí me extraña. Yo soy una persona que no hay necesidad de inyectarse. Tienes que ser muy constante en tus entrenamientos, esforzarte y todo natural es mejor porque lo natural dura más. ¿Cuántos años tengo yo así? Y mira, pues estoy muy bien. La edad ni me da vergüenza decirla porque yo como cáscara de limón. Ese sí es mi secreto. Desde muy pequeño comía cáscara de limón. Yo te voy a enseñar una foto hace ocho años cuando traía el pelo largo que estaba en mi projeo como luchador. Sí, todo el mundo lo conocía. Ahorita, ¿cuándo fue esto? Sí, aquí. ¿Por qué? ¿Quién te puso la máscara? ¿Carlos Elizondo? Carlos Elizondo, porque me decía que yo me parecía a Arnos Asinegui. Mira, fíjate lo que es la cáscara de limón. Mira, aquí el pelo como lo trae y cómo está. Bien feo, porque en realidad sí soy bien feo. Pero vas a ver una foto que me tomé ayer. Mira, este amuleto me lo regalaron. No lo vas a creer. Mira cómo estoy. Oye, oye. Hoy en día me dice la gente, oye, pues estás mejor. Ahorita, mira. Y esta foto me la tomé porque, incluso me tomé varias con un hermano mío. Dijo, oye, muy buen teléfono que tiene mi hermano. Y le dije, ¿sabes qué? Regálame estas fotos. Acaba de cumplir años, mi hermana. Estas fotos fueron hace dos días. Ok. Y en realidad, este, soy muy fuerte. Acabo de arrastrar un... Sí, en Ecatepec. Sí. Entonces, hago cosas que no hacía yo cuando tenía 20, 24, 26 años. O sea, me siento muy fuerte todavía. Entonces, por eso mismo, este... Pues empezó la guerra con todos los luchadores de México. Te ponen... Te invitan a luchar. Debutas un domingo con la Federación Internacional de Lucha Libre. Carlos Elizondo. Él es el que decide ponerte la máscara. Por cierto, era una máscara muy fea, Conan. Sí. No, esta máscara marcó historia. No, pero esa no fue la primera. Ah, no. A principios, sí. Como de piel. Sí. Era un animal. Era como un animal, sí. Sí. Y bueno, a mí no me gustaba y luego la modificamos y luego ya usé esta. Sí, yo me acuerdo cuando te vi aquí en RG en la cabina que estaba acá atrás, ¿te acuerdas? Y luego usé esta. Y luego fue esta, de cebra. Usé esta de cebra. Incluso esta de cebra hay muchos coleccionadores de máscaras que me han hablado de México, de Guajara, de Tijuana, de muchas partes de la República Mexicana. Me dicen, desgraciadamente no tienen la que volvió loco a la lucha libre, que es la de Conan Vick. Entonces, este, me la han pedido y me la han querido comprar hasta, pues... ¿Cuánto duraste con la máscara? Duré un año. Fue poco, ¿verdad? Un año, un año, dos meses. Mucha gente habla de Conan Vick y habla de las luchas con los artistas. Así es. Pero, pero, realmente los inicios del luchador, yo recuerdo tus luchas con Mil Máscaras, con Canek, con el Rayo de Jalisco, una lucha por el campeonato de los pesos pesados de la FIL. Este, con Curano. Con Axel, el nieto del santo, bueno, el heredero del plata. Con Bimer, con Blue Demon. No, pero esto fue en los inicios. Esto fue en los inicios. Ah, sí, sí, exactamente. ¿Qué te decía, por ejemplo, gente como Canek y Mil Máscaras? Porque tu llegada a las luchas con ellos fue a la velocidad de la luz. O sea, tú debutaste y en menos de dos meses ya estabas con ellos. Ahora, hay algo muy importante que quiero que sepa la gente. Yo siempre he sido estelar, siempre he sido estelar, yo me lo merezco por el esfuerzo que hago y mucha gente me critica, pero no saben ellos que, bueno, la mayoría son luchadores los que me critican, ¿verdad? Entonces, el público. Y esa visión que nunca se ha visto. Sí, incluso cuando me ven luchar dicen, oye, me gustó mucho el espectáculo. Yo me entrego en cuerpo y alma e incluso hasta, qué bueno que he dejado de luchar porque yo soy muy, arriesgo mucho mi vida, entonces, hay mucha gente que le gusta porque yo los golpes que me doy es como para destruirme, o sea, me gusta que me peguen, o sea, sin compasión, me gusta que si yo agarro algo les pego, que si ellos agarran algo para golpearme que me peguen, ¿verdad? Porque yo les voy a pegar como... Sé que llevas, eso me queda muy claro, es una persona de muchos valores. Así es, sí, me gusta dar buen espectáculo y a veces me dicen, oye, espérame, pues es que yo no gano lo que tú ganas y pues es que hay gente que arriesga también mucho su vida y pues gana poco, ¿verdad? Me acuerdo de tus luchas con Red Flammer, con Pancho Tequila, me acuerdo de las luchas con el Potro Junior, me acuerdo luchas con Mr. Texas, y me acuerdo una lucha en jaula con mi sensei, Carlos Santiago Espada Conan el Bárbaro. Así es, que fue México-Cuba. Fue esa anécdota, por favor. Estaban Hernández, Conan y tú. Así es, Hernández, que estuvo en la TNA. Sean Hernández, acá era Mr. Texas. Y acá era Mr. Texas y estuvo... Estuvo en Japón. A mí Conan el Bado me ha criticado mucho, pero fíjate, o sea, uno como persona tienes que reconocer. Yo reconozco a Conan el Bárbaro. Ah, es una leyenda. Sí, es una leyenda, es una persona que ha hecho mucho por el deporte, de la lucha libre. Es una persona muy inteligente que ha destacado y ha marcado güey aquí en la lucha libre. Pero lo bonito de uno es que hay que reconocer. Él nunca ha reconocido, porque dice que yo le quité... Yo no le quité el nombre, a mí me lo pusieron Carlos Elizondo. A ti te lo pusieron. Sí. Nunca te preguntaron, ¿cómo te quieres llamar? Nunca, no. Me dijeron, ¿sabes qué te vas a llamar? Conan... Conan Plus. Ah, es que hubo, sí. Y yo lo único que me metí, y que se metió mi señora, dijo, no, Conan Vick, y quedó como Conan Vick, Conan el Grande. Ahora, este, yo reconozco a muchos luchadores, o sea, que han marcado historia aquí en México y en Estados Unidos. Este, reconozco a Conan el Bárbaro. Conan el Bárbaro incluso luchó conmigo, pero él luchaba con un coraje que quería destruirme. Incluso tuvimos un atentado ahí en las oficinas. Bueno, yo estaba ahora, el día de la computadora. Me lanzaron computador, Hot Talk, Hunter. Get Hunter. Tres que llevaba a Conan. Pierco. Todos contra mí. Y yo no me dejo de nadie, no sé. O sea, esto, esto, acaba de aclarar. Esto no fue show. Me agarré a golpes con los cuatro. No fue show. Estaba Mosaldo Farías. Así es. Estaba en ese momento la gerente del lugar, que era Nelly. Así es. Una gran amiga de nosotros. Estaba yo. Nosotros habíamos organizado esa lucha. Era de los primeros eventos que hacíamos Mosaldo Farías y yo. Se salió de control, ¿verdad? Se salió de control. Se salió de control. ¿Por qué? Porque, pues, en realidad, los luchadores nunca me han podido ver. A mí me han invitado también a la Arena México. Me han invitado a muchas partes de la República. Pero no me gusta ir. Yo me siento a gusto aquí en Monterrey. Porque aquí es mi casa. Aquí es donde la gente, yo la tengo. No hay necesidad de salir a otra parte para que vengan todos los... ¿Por qué no hay, Conan? ¿Por qué no hay necesidad de salir? No hay necesidad porque, hazte cuenta por decir, estando yo en otra parte, creo yo que saliendo de alguna arena me van a poner un cuatro. ¿Tú crees que la lucha libre se preste a eso? O sea, ¿tú crees que sea...? Sí, porque es mucho la envidia y el coraje que me tienen. Incluso me han mandado muchísima gente a terminar conmigo y a retirarme. No han podido tú, Robertito. No han podido conmigo porque yo soy una persona que a mí no me gusta dejar. Yo soy una persona que gracias a mi Dios, este... Sí, me gusta la fuerza, me gusta. Yo soy una persona que si yo, como te digo, si aún así con mi edad que tengo no puede conmigo una persona de 20, 24, 26 años que está joven no puede conmigo. Yo he estado en luchas donde sé que, discúlpame la expresión, sé que te han querido joder arriba del rincón. Mucha gente y se han disculpado en los camerinos. Cuando yo les digo, a ver, párese, cabrón. ¿Recuerda un aniversario de la arena coliseo? No, son muchos los duchadores. Yo te menciono. A ver, platícame una experiencia. ¿Cuál es la anécdota que más recuerdas que te hayan querido fregar arriba del rincón? Todos, todas, porque dan con un coraje los golpes que... Y veo cómo golpean al contrario. Y no le dan los golpes que me dan a mí, pero yo soy de las personas que sea, bueno, quieres golpes, pues por eso les digo yo, los golpes son mi comedia. Tú pégame, pero yo también te voy a pegar. O sea, entonces, yo te puedo mencionar a muchos, a muchos, pero estamos hablando en general, todos. O sea, siempre hay una mala leche contra ti. Sí, y luego en la mera hora en los camerinos, a ver, párese, ¿qué onda contigo, güey? ¿Por qué hiciste esto y esto? Oye, me pegaste acá, no me recibiste. O sea, hay reglamentos en la lucha. Sí, sí, sí. Que a veces ellos los violan y yo les reclamo. Alguien ha abogado por ti. Una vez, en una ocasión, estábamos, que era también aniversario, que tocó luchar yo con Latin Love y con Amby, y me tocó Chetman y... Y Mesías. Y Mesías. Aquí Banderas, ¿me acuerdo? Ellos llegaron tarde. Réfere y Copeta Salazar. Así es. Ellos llegaron tarde. Yo recuerdo ese día que yo estaba en la oficina del licenciado Arriola y me dijo Latin Love, vamos para los camerinos. Es que no han llegado todavía y tardaron ya casi hasta el último minuto que ya iba a entrar la estelar. Ellos llegaron. Qué casualidad. Entonces, dice Latin, vamos para allá con ellos. Entonces, y total, yo le digo, no, pues que vengan aquí a la oficina, pues hay clima y acá. Y dijo, no, 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 yo siento que te digo, vamos con ellos. O sea, como que Latin Love ya presentía lo que iba a pasar. Pues total, yo fui porque, pues vamos a ver qué onda. Tú sabes que los reglamentos, la gente no es mensa. Hay reglamentos como en el BOS, como en MMA, en la WFS, la lucha libre. Todos los deportes, son deportes, este, todos son deportes. Son deportes de contacto. Sí, de contacto. Entonces, nosotros fuimos al lado de ellos y Copete ya para dar la señal, para la salir. Entonces, este, se tiene que dar dentro un espectáculo. Cosa que ellos no nos voltearon a ver. Y a Latin le dice, oye, que lo que se pregunta el luchador con luchador antes de arrancar, le dijo, Latin Love, oye, fíjate que esto y esto. Y total, ellos se voltearon, se empezaron a reír. Le dije, no, es que ustedes son estrellas de televisión. Y les vamos a una madriza. Y luego, le dice. Ellos a ustedes. Ellos a Latin. A Latin. Porque yo me quedé callado, porque Latin es el que estaba hablando con ellos. Y luego, le digo, ¿por qué no dices eso? Dijo, no, pues mira lo que, fíjate que en Aguascalientes, mira cómo me dejaron. Y esto y acá. Le dije, ah, sí, quería ser luchador. Pues aguante ese cabrón. Así le dijeron. Le dije, y eso no es nada lo que te pasó. Te vamos a partir la madre. Y más a ese cabrón que tienes atrás. Y yo, mira calladito. Total, viene Copete. Y dice, eh, por eso, hombre, ya. Vámonos a ir. Marquen su espectáculo para la gente y pártense la madre ahí. Como debe ser. Había ánimos calentados desde antes. Total, este, ya. Y cuando marcan su detalle de espectáculo para la gente. Este, pues ya lo marcaron con Latin. Y yo, pues yo seguía. Entonces, Chetman estaba en el lavabo. Este, yo ya fui y lo seguí. Y estaba en el lavabo enjuagándose el pelo. Y yo me puse atrás. Y donde, donde, yo que me estaba ahí atrás. Y hasta me hizo así. Y me manchó todo. De, pues, de rojo y todo. Y yo le dije, oye, este, así como Latin Lover, pues vamos a. ¿A trabajar? A trabajar. Vamos a trabajar como debe ser. Dijo, no, no, que trabajar. A ver, que chingados agarra. Yo todo vengo a partir la madre. Le dije, espérame. O sea, tú no me. Yo no soy Latin. Le dije, escúchame lo que te voy a decir. Tú, para decirme eso, que me partes la madre. Ocupamos partimos la madre. Le digo, yo ahorita te voy a enfrentar con mi persona. Que yo soy muy agresivo. Le dije, si tú quieres trabajar conmigo, vamos a trabajar. Si tú quieres partirnos en la mano, las vamos a partir. Le dije, no. Y si no quieres hacer ningún espectáculo conmigo, quieres que salga todo mal a lo que ustedes vienen. Pues vámonos. Y luego viene el copé. Por eso, Conan, es que tú eres técnico. Que la chingada es que este. Y a mí no me pareció. Entonces, este, no sé como que había un complot ahí entre ellos. Pues ya había pasado detalle con Latin. Y dije, no, pues vámonos. Como nos toque. Y no, empezó la lucha. Y la lucha, como les digo, o sea, es real 100% la lucha. Nomás que hay. Entra la parte del espectáculo. Si es parte del espectáculo, cuando te toca, da. Y cuando me tocaba a mí, que me dieran, pues ellos estaban bañando hasta, me faudearon y me pegaron. Me acuerdo que te pisaron, te pisaron la cara. La cara y me pegaron. Te escupían. Sí, me escupían. De forma humillante. Y ellos me decían, aguántate, aguántate, ahorita sigues tú. Y total, se salió de control. Me acuerdo, me acuerdo. Yo no aguanté. Fue como en el aniversario 49, más o menos. Yo no aguanté. Y ya nos empecé a retar. Y me dije, ché, hermano, oye, ¿qué onda? Bueno, ¿quieres de ver? Pues órale, vengas hacia abajo. Y les empecé a cantar un tiro ahí a los dos. Me acuerdo que la lucha se dio muy fea, porque lo mismo, estaba muy caliente la cosa. Chézman y Mesías, ya Mesías, me dice, ¿sabes qué? Vamos a jalar. Pues vamos a jalar. O sea, yo soy un hombre trabajador. O sea, a mí no me gusta que me vean la cara. Yo soy, no sé, yo soy muy noble y de muchos sentimientos. Porque digo yo, pues qué, ¿qué les he hecho yo para que me traten de esa manera? Entonces, este, haz de cuenta que no es muchísima gente que me mandaban. Bueno, ¿sabes qué? Es que me mandó a empinarte fulanita de tal y fulano de tal. Y venían de México. Llegó un momento de que dije, yo no soy Meso. Dije, y aquí en el arte va a ser manos a manos. Ok. Por eso te gustan los manos a manos. Por eso. No por otra cosa tú, Robertito. Pero antes de que sigamos con esto. Y después de esto, llega Conan el showman. Así es. ¿Quién te dijo que ibas a luchar con artistas, Conan? Roberto Flores y Kike Ayala. Roberto Flores, que es actualmente el subprocurador de justicia del estado de Nuevo León. Así es. Entonces, en ese entonces le iba mucho a agradecer. Esos son los abogados más prestigiosos aquí en el estado de Nuevo León. Así es. Y Enrique Ayala, que también es un empresario de la ciudad de Monterrey. Incluso se ha dedicado a la política, a las leyes, Universidad Autónoma de Nuevo León, etc. Son dos personas muy prestigiosas empresarios de Nuevo León. Ellos te dijeron. Sí, y aparte estaba el licenciado Arriola y estaba de promedio, ahí también de promedio Carlos Elizondo. Y a mí me esforzaron a empezar a luchar con artistas, con eso. O sea, no destruyeron mi carrera. O sea, era tanta la gente que se acercaba a mí para subir un escalón en cuestión de que si iba a estar solo para mujeres, pues aquí en Monterrey, pues lucha con los de solo para mujeres. Que si Maribel Guardia iba a lanzar un calendario, pues sube la ring. Que en New York le iban a dar un programa de televisión, pues que luche con Conan, luchó dos veces conmigo. Este, así siempre. Que Mario Besares, ah, carajo, bueno, porque le iban a dar un programa de televisión. Déjame te digo algo, y se lo platico a la afición. Mucha gente te crucifica de que tú mataste la lucha libre. Y crucifica a Multimedios, y me crucifica a mí, crucifica a la Garza y a mi persona, ¿no? Sí, lo que yo hacía, antes lo hacen en la WB, y lo hacen igual a ellos también, o sea. En esos años, Arena Coliseo de Monterrey estuvo a punto de cerrar. Así es. Sufría una crisis enorme, porque no había ningún luchador, ninguna empresa, que metiera más de 500 personas a la Arena Coliseo de Monterrey. La gente no iba. Atravesábamos la peor inseguridad, ola de inseguridad de Nuevo León. Así es. Empezaron estas luchas, este espectáculo, este entretenimiento, y Arena Coliseo de Monterrey no cerró gracias a estos espectáculos. ¿Es correcto? Es correcto. Pero también, no nomás luchaba yo con personas públicas, o sea, o artistas. Luchaba también con luchadores de prestigio, que ellos decían que en ningún momento iban a luchar conmigo, pero ellos empezaron a ver lo taquillero que yo era y pues obviamente tenían que venir conmigo. Entonces uno por uno se fue acercando. Yo siempre he dicho que yo cargo mis muertitos. Yo nunca hice contigo una lucha de show. Yo siempre hice las luchas con luchadores. Así es, sí. Y yo tengo mucho tiempo de yo luchar con puros luchadores, porque esa época yo la puedo volver a renacer otra vez, a empezar, pero no me gusta, no me gusta, me gustaría, o sea, el descanso y el descanso. ¿Ya no te gustaría con los shows? No, no, me han ofrecido luchar con varios también, pero no me gusta. ¿Con Chavana ya no? No, no me gusta con nadie en general, no me gusta. ¿Ya no quieres ir a la lucha libre? No, y aún así que me pagan muy bien, como me pagan también en la lucha libre. No, no, no me prestaría yo nuevamente a... Al entretenimiento. Sí, porque yo ya, las luchas que he tenido, pues son de prestigio, con luchadores de prestigio, y pues en realidad no... Mira, aquí, en el norte, dice, metí en la triple A. Ah, bueno, ahorita me platicas. ¿Cómo? La copa de Antonio Peña. El héroes inmortales. El héroes inmortales. Y ahí participé con... Octavón, cibernético. Cuatro luchadores. Era la copa Antonio Peña. Así es, y mira, yo los encuentro, aquí estoy con Conan el Bárbaro, Latin Lover y Conan B. Me acuerdo, sí. Y aquí estoy con, mano a mano, destrucción brutal, con el cibernético. Sí, y estoy aquí también con... Que yo creo que es la realidad más grande que tienes. Sí. Con el cibernético. Sí, porque es corpulento como yo y fuerte. Y aquí estoy con Blue Demon, que también he tenido... Con el hijo del perro guayo, que es un gran luchador para mí, que me dolió mucho su muerte, ¿verdad? Porque él era más o menos parecido a mí, lo más que él no movía mucho cuerdas ni vuelos. Pero le encantaban los golpes, le encantaba que le pegara y que me pegara. Y me gustaba mucho ese tipo de encuentro. Aquí estoy con mano a mano con Dr. Wagner. Y así sucesivamente. O sea, yo tengo mucho currículo en la lucha libre. No he sido reconocido porque, pues no. Por la afición, sí. Porque la gente que me conoce sabe... Pues a mí me impulsaron de tres secundarias. Me peleaba con seis, siete personas. A mí la lucha libre en realidad, pues me encanta, pero desgraciadamente a veces no sé cómo que se pusieron de acuerdo el consejo y la triple A que... O cuando quiere un empresario traerme algún luchador de prestigio. Los luchadores que luchan conmigo, como Blue Demon, como Vane, se elevan mucho en el precio. Porque si no voy a luchar con Conan, y Conan pues es taquillero y todo. O sea, y ellos les pagan más que en otras ocasiones. Tienes razón. Yo he hablado con muchos que es... ¿Contra quién? Conan Vick. Dame más. Así es. En eso tienes razón. Cuando mencionas el nombre de Conan Vick, todos quieren cobrar más. Así es. Esa es una realidad. Y desgraciadamente... Después de todo esto, entonces, tienes luchas con artistas. Pato Zambrano... Nada más, eso ya quedaron atrás. Todo eso ya quedó atrás. ¿Pero qué no pasaron? No, no, para ir... Para... Esa es la historia de Conan Vick. Yo luché con Julio Camejo, con... Este... Solo para Mujeres, con Sergio Maez, con Juan Querendón, con Liz Vega... Con Juan Querendón, acuérdense. Con Liz Vega, Maribel Guardia, Niurka, Isabel Mado, con el Pato Zambrano, con Poncho Benígris, con... Este... Con Chavana, con el Cepiboy, con todos los locutores de radio. ¿Con todos? Sí, por haberse subido a una de mis luchas. Yo no quería que se subiera, y en los camerinos me decía, eh, Conan, es que yo quiero... Como tú luchaste con los payasónicos, ahora quiero luchar contigo. Con regalito, claro. Con regalito y todo eso. Y incluso yo le dije, no, ni te vas a subir y todo. Y se sube en una de mis luchas, y... Y luego le dio un infarto. Este... Le dio un infarto a Cepillín. Y luego en la noticiera dijeron que por culpa de Conan Vick, Cepillín... No, le hablé al licenciado Arreola, y el licenciado Arreola habló con el hijo de Cepillín. Y dijo, no, él fue el que se subió. Se sulfuró tanto, se enojó. Incluso se subió y me descontró. Yo no le hice absolutamente nada al señor. Es un payaso que... Pues lo quiere mucho la gente, y lo quiero yo. Es icónico. Sí, es... Entonces, este... Yo no... Yo no fui el causante de ese infarto. Ya en la tarde explicó su hijo que él tiene un... Marcapasos. Marcapasos. En el corazón, y que, pues, se salió de su... De control. Sí, de control y todo. Y le dio un infarto, pero... Pero dijo, no, Conan no tiene... Absolutamente... Conan estaba trabajando y mi padre fue el que se subió. ¿Cuál es la que más disfrutaste de todas esas? De todas las luchas que tuve con... Artistas. Con artistas. ¿La que más disfrutaste? Fíjate que todas. Todas, pero... Fíjate que para mí es más difícil luchar con un artista que con un luchador. Y ya decir, guau, carajo, ¿por qué? Porque cuando yo luchaba con un artista, yo tenía que ponerle 10 luchadores en contra mía. Entonces, yo recibía golpes por todos lados. O sea, no me dejaban descansar. Ellos descansaban y entraba uno y entraba otro. Y te imaginas yo tirando golpes casi 45, 50, casi una hora de espectáculo. Sí, sí, sí. Y yo, gracias a Dios, siempre tenía una condición... Hace cuenta, una condición que a mí me sorprendía que el aguante que yo tenía. O sea, yo tenía que estar respirando, estar aguantando. Cuando yo era golpeado por todos, ahí era donde yo me relajaba. O sea, no era tanto el dolor porque me golpeaba muy fuerte, pero yo trataba de agarrar aire en lugar de estar pensando en el golpe que me iban a dar. Que me aventaban del techo, con tablas, con sillas, con artefactos y todo. Entonces, ahí es donde yo ya me soltaba y me traían por toda la arena coliseo. Pero ahí es donde yo agarraba y otra vez cuando me tocaba a mí darles, pues les daba con todo. ¿Quién te...? Ok, luchaste con Wagner, luchaste con Demur, con el Ciber, con el Perro, Mil Máscaras, Kanek, El Rayo, Axel, etcétera, etcétera, etcétera. Con todos he luchado. Con todos, pero... ¿Por qué el Hijo del Santo nunca ha querido luchar con ti? No, el Hijo del Santo luché yo con él, luché. Sí luchaste con él. Él dice que no. No, no, pues... Yo luché en Casablanca. Él dice que no porque... ¿Casablanca es aquí? Sí. Casablanca no es en Laredo, Texas. Ok. En Laredo, Texas, este... Está un encuentro el Santo contra... El Santo contra Conan Big e incluso se llenó totalmente. Yo he luchado en Laredo, Texas y he llenado las veces que he ido. No me gusta salir del estado de Nuevo León. Yo nunca lucho fuera. Mucha gente me dice, oye, pues que el Saltillo, que en Monclova he ido dos veces. Sí, es parte de aquí del norte, ¿no? Sí, me gusta de aquí cerquita, ¿verdad? Pero lejos, lejos no. Y este... Y yo con el Santo ya luché. Sí luchaste con el Santo. Y luché con la L.A. Park y mucha gente nos quiere ver enfrentados en L.A. Park. A la gente le encantaría eso. Ya luché con la L.A. Park. Aunque diga que no. Luché en una empresa llamada Prolec. Sí. Ok. Es una función privada. Nos dimos con todo y es un gran luchador para mí. O sea, aunque no me quiera... Ese luchador... Para mí es un luchador de respeto que ha marcado historias, que ha dejado huella. O sea, a mí me gusta ese tipo de encuentros. Este... Pero yo nunca he dicho yo que tal luchador... Oye, no, que no vale. Todos tienen su mérito. Pero a mí me gusta la estelar y la estelar siempre ha sido... Y si vuelvo y regreso y retorno a la lucha libre, voy a seguir siendo estelar. Y si no, empresarios, que ni me contraten. ¿Tuviste una situación un día con el diluvio? También. ¿O saliste de Multimedios? Por lo mismo. ¿Te puso Televista? Por lo mismo. Luchamos entre varios y luego haz de cuenta que él me... Te golpea con puños, ¿sí? Sí, estábamos... O sea, como debe ser, la lucha libre. Y él me agarró descuidado y... Derechazo. Me quebró la nariz. Sí, de acuerdo. Incluso yo en los camerinos le dije, párese o vámonos. Porque estaba también su hermano. Y estaba en aquel entonces, me acuerdo, era el mogó chino. Para eso con la nariz. Yo hice un desmadre en los camerinos. Le dije, a mí... A mí me gusta que si van a tener algo conmigo, o sea, que no se desquiten. Si tienen algo conmigo, vamos a arreglarlo profesionalmente, no en el cuadriláctro. Vamos a irnos tú y yo. Vamos a ver a ver quién se raja primero. Y empezaron ahí a... Pues yo le dije, vámonos tú y yo. Porque había toda la gente y estaban todos, como siempre, todos en contra de mí. Y él ya, por lo más agachado y todo. Pero sí, sí me quebró la nariz. Pues me he quebrado. He tenido muchas lastimadas. Todos mis dedos están quebrados. Me he quebrado costillas. Me he quebrado... Mira la clavícula. Está zafada completamente. Mira. Si pueden ver. Mira, ¿ves cómo está aquí? No sé si se ve. Ahora, ahí está. Ahí está aquí. Sí. Aquí está donde está zafada. Y haz de cuenta que... A mí no me gusta operarme. No te gusta operarme. Sí. Yo con el dolor, este... Me gusta soportar el dolor. Me gusta el dolor en mi cuerpo. Siento, no sé. Siento... Haz de cuenta que siento... Siento fuerza. Me gusta sentir dolor. Segunda vez que te quiebra la nariz. No, porque... Rush contra cibernético, contra Conan V. Lleno de reventar de una colisea. Exactamente, porque... ¿Cómo sentiste la lucha con Rush? Yo soy muy... Pues es que la nariz... Yo le digo a mi doctor... Este, le digo, oye, ¿por qué me quiebro los dedos? Y por qué... Dijo, mira, con la nariz es un huesito muy sensible. Los dedos es un... Es algo. Y la fuerza que tú tienes, tú mismo te lastimas y te quiebra... Me quiebro yo solo los dedos. Ok. Dijo, son... Son... Son huesitos muy... Muy... Muy este... Pues sí, muy frágiles que con la fuerza que tú tienes... Hasta cuenta te los llevas de encuentro. Ok. Ya hablamos de la parte de los shows de la lucha. ¿Quién te invita a cantar? Me invitó a cantar este... Bueno, me quería hacer este... Un disco. Me quería hacer este... El de Cariño Mío, o sea, no tú y yo. O Paco Barrón, claro. Sí. Y luego Beto Zapata también, que es compañero mío. Y este... Y lancé un disco, pero... Lo hice con otra persona que... Pues que... No sé si se les metió. Y luego le abrí un concierto a Joan Sebastián. Y luego estuve con el Buki. Y luego homenajes a Paco Barrón. Y luego con Bobby Pulido. Y... Haz de cuenta que... Yo era algo fuera del normal. Porque a mí me invitaban... Oye, Monterrey, vos te conocen, caray. Y haz de cuenta, siempre se me dan las cosas. Viene el Tenorio con Loco Valdés y también participé en Tenorio. Sí, claro. Viene Aventurera, Carmen Salinas, y me dice... Oye, ¿quieres participar en Aventurera? Claro. Claro que quiero participar. Las cosas se me dan. A mí, gracias a Dios. Pero en una ocasión le entrevisté a Adam Ramones y le dije... Oye, ¿supitas que yo le abrí un concierto a Joan Sebastián? Pues sí, no cantas ni madre. Pero... Eso... Te invitaron para elevar la taquilla. Pero yo, gracias a la canción de... La Troca. De La Troca. Hoy voy a la... Que pegó en la radio. Yo por eso dice... Y miren lo que traigo. La canción de La Troca, la que le está ganando a duelo, pesado, intocable, a poder del norte. ¿Quién la escribió? Y en las dos estaciones de la... De la... La... El Musquis y el Chepiboy. Oscar Musquis. Sí, Oscar Musquis. Y el Chepiboy la estaban poniendo. Y al de cuentas les gané en las dos estaciones a pesado. En esas competencias. En esas competencias, sí. Cuidado. La que le está ganando a duelo, pesado, intocable y al poder del norte. Entonces, al de cuentas les ganaba a eso. Por eso yo digo a esa frase. Porque les ganaba en la radio. Y luego ya me empezaron a invitar a... En la cantada. Y luego uno empezaba... Oye, ¿quieres abrir un concierto a Joan Sebastián? ¡Ah, carajo! Yo ni me la creía y no por la... Y oye... En la arena Monterrey. En la arena Monterrey. De acuerdo. Y tengo películas de cine también que se me ha dado. Con él y del Castillo, Carmen Salinas, Isaura Espinosa. Se llama... Tuve una participación también con Gael García. Y la película se llama... Está en las redes, en YouTube. Se llama Maten a Leo Méndez. He visto los cortos. Son peleas callejeras que también participé con un americano y todo. Y pues eso es lo que me gusta. O sea, a mí, donde haya trabajo, me gusta trabajar. Me gusta trabajar. Y si se trata de golpes, pues como dice Conan Big, sus servidores, los golpes son mi comidilla. ¿Qué pasó con Cura Angle? ¿Qué pasó con esa historia de Impact? Que al último no se termina de concretar. No se concretó. Lo que pasa es que me llevó a mí una empresaria, a mí y a Wagner. ¿Y a Silver King? Sí. ¿Eran los tres? Sí, a Silver King. Yo me metí... A mí le llamé mucho la atención la manera de yo trabajar. Que yo participé en un pago por evento. Haciendo un ángulo con ellos. Ok. Con Cura Angle. Y con Gage King. Y exactamente. Y le dijiste araña. Incluso los americanos me hablaron de una manera que... Los sorprendí yo mi manera de trabajar. Cómo prendí yo a la gente y todo. Y yo no entiendo el inglés. Entonces me dijo la empresaria que nos llevaba... Ajá. Era un hombre y una mujer. Me acuerdo. Exactamente. Y me dijo, ¿sabes qué? Quieren que representes a los latinos. Que te dan residencia. Que te dan buen sueldo aquí en la TNA. Este Cura Angle estuvo en la Duluth, Duluth y ahora está en TNA. Que si te gustaría participar y representar a los latinos. Y yo sinceramente yo soy de las personas que... No soy ambicioso. Soy de las personas que pienso, digo yo, bueno... A como yo lucho, yo sé que tarde, que temprano me voy a lastimar, me voy a quebrar. Y prefiero luchar cuando yo quiera, no cuando ellos quieran. O cuando un empresario quiera. De todo esto, Conan, que tú has hecho, que tú has logrado, sigues en la televisión, sigues en Multimedios Televisión, ¿qué es lo que sí? Primero dime, ¿qué representa para ti Arena Coliseo? Este domingo cumple 64 años. ¿Qué representa para ti? Algo muy... Algo dentro de mí. Porque la Arena Coliseo fue quien me dio la fama como... Como chomén que soy, ¿verdad? Porque no más soy luchador, soy cantante, artista, actor, conductor, de todo. Hay un dicho que dice, a todo le tiras y a nadie le pega. Yo a todo le tiro y gracias a Dios, a todo le pego. Entonces, acabo de lanzarme el día 15 de marzo, hace dos meses, tres meses que me lancé como comediante. Fue lleno total, lleno total y vendí la mesa más caro que Platanito, que Franco Escamilla, que Polo Apolo. Me acuerdo, contigo me enseñaste el mapa. Me dice la gente, ah, carajo, ¿cómo llenaste? Le digo, lo que pasa es que se dio la mesa así, le dije al empresario, le dije, hay que dar la mesa así, le dije. ¿Pero por qué tan caro cuando no va a venir nadie? Le dije, porque yo meto 10 mil, 15 mil personas. Pero en la lucha libre, esto es comedia. Y aquí la gente no está impuesta a pagar tanto en una mesa, ni en el banamén, ni en otros. Entonces, ¿fuiste el primero en cobrar 600 pesos en la Coliseo, carajo? Así fui, no, y... Y cobraban más que todos los demás. Que todos, sí, que cobraban. Que todas las arenas de lucha, tú cobrabas en tus luchas 600 pesos. Así es, se elevaron los precios. Y se pagaban. Cuando yo luchaba en la arena Coliseo, había gente en la arena de solidaridad y yo siempre les ganaba. No, para toda la gente que se queja. Él cobraba 600 pesos en sus luchas. Así es, sí. Era el 2005, 2000 de año. Yo era el más caro, incluso. Sí. Los grandes luchadores cobraban 100, 150, pero no es culpa mía, esto es culpa de los empresarios. Y me pagaban muy bien, ¿verdad? Y yo, pues, lo que dijera el empresario, pues, yo tenía que hacer caso. Claro. Entonces, este, me gustaría regresar nuevamente, ¿verdad? ¿Te gustaría regresar? Sí, claro que sí, porque es mi pasión y todo. Y la gente que... Pues, toda la gente que vivió esa época, pues, Hombre, Conan, es que cuando tú luchas, eras tonto. Es que hasta los martes, nah, ¿está acuerdo? Sí, hasta los martes, nah. Yo luchaba en los martes. En cualquier día que luché, era siempre, siempre. Sí, sí. Entonces, este, ahorita mucha gente dice, no, Conan, ya sé. No, no me he acabado. Lo que pasa es que no he luchado. Yo lucho y se paraliza en Monterrey, Nuevo León. Entran a YouTube y ahí mismo, todos mis luchas, todos han sido llenos, total. La única que vas a ver en YouTube que no fue lleno, fue cuando luché con... Yo luché cuatro o cinco veces con el perrito Aguayo. Fueron llenos, total, a reventar con ese gran luchador. Pero la única vez que se vio Conan en las redes sociales, que no hay mucha gente, es cuando luché, pero era la feria, feria de todo el perro día. Entonces, pues, toda la gente iba llegando, yo tenía que estar ahí, o sea, dábamos, ahí estábamos luchando, pues, casi todo el día. Entonces, por eso mismo no se ve tanta gente. Pero siempre que luchó Conan, siempre fue lleno, total. Platícame dónde nace el, y mira lo que traigo, Raza. El, mira lo que traigo, es cuando yo quería enseñar mi cuerpo en televisión, y yo le decía al señor Chavana, es que usted no sabe lo que traigo. Y no me hacía caso, es que usted no sabe lo que traigo. Y es que usted, y no me hacía caso. Hasta que, de tanto repetirlo, me dijo, oye, pues, ¿qué es lo que traes? Ah, ¿quiere ver lo que traigo? Sí, ¿qué traes? Y se hizo un lado, pues, pensaba que le iba a golpear. Y me quitó la camisa y digo, y miren lo que traigo, Raza. Y ahí salió. Ahí salió. Y cuando yo me empecé a golpear con botes, con tablas, con... Me golpeaba con escritorios y todo. Entonces, ahí decía, y los golpes son mi comidilla. Me pegaba muy fuerte y todo. Yo, gracias a Dios, fíjate, Roger, yo me he pegado fuertísimo en... Hazte cuenta, por cierto, es madera. Si yo me pego así, fuerte, hazte cuenta que no me duele a mí la cabeza. Gracias a Dios, yo nunca he sufrido de un dolor de cabeza. Jamás. Entonces, este... Yo, por eso, siempre recomiendo que coman la cáscara de limón en las mañanas. No, no, no... Te limpia el estómago, no te hace engordar. Te rejuvenece, te da crecimiento de cabello. Qué bueno que me dices, ¿eh? De veras, de veras, la piel se te hace delgadita. Mira, o sea, yo prácticamente... La cáscara de limón, me dice el doctor, que es lo que me ha ayudado a no perder fuerzas, a ganar y a ganar, a ganar fuerzas. Entonces, la cáscara de plátano también la consumo de vez en cuando, la cáscara. Mira, yo no le inventé eso, Dios trajo al mundo, no más que la civilización, pues, la cáscara de manzana te la come, la cáscara de pera te la come. O sea, todas las frutas, la de guayaba te la come. ¿Por qué quitarla? La cáscara de plátano, la cáscara... Entonces, haz de cuenta, todas esas frutas que Dios nos dio, son mágicas. Porque a la mera hora, uy, salen en las redes que, oh, mira la cáscara de limón. Ahorita ya está saliendo, hace un año salió que la cáscara de limón te... Pues el riñón, la bicícula, no te da cáncer, no te enfermas. Yo nunca me enfermo. Nunca me duele la cabeza, nunca me duele el estómago. Jamás, gracias a Dios, yo no sufrí de un dolor de cabeza. Y a pesar, tú sabes que yo me pego mucho en la cabeza. Hablando de los golpes y de lo que te ha pasado, se burlaron mucho de ti hace un par de años por un accidente que hubo en Monclova. ¿Qué sucedió ahí, Conan? Haces un vuelo desde el esquinero de la tercera hacia afuera del ring, está el big neurosis en la parte de abajo, ¿quién más estaba? La verdad es que las cosas no he querido decir. A mí me dieron a tomar algo. El hijo de la máscara amarilla y con negro, Pierrot, el hijo de Pierrot. Pierco. Pierco. Pierco el boricu. Exacto. Pierco, ese Pierco. Me dio a tomar algo. Y yo, hazte cuenta que yo cuando me subí, yo siempre estoy a la defensiva. Yo me acuerdo que me tiré. Sí supe que se quitaron, pero pum, caí. Y me olvidé del mundo, hazte cuenta que me morí. Yo siempre había pensado, dije, a mí nadie me ha noqueado, me gustaría. ¿Qué se siente cuando uno se cae así que sí? Y no sé, como que Dios me oyó. Y esa vez me caí de una altura de cinco metros. Sí, el vuelo que llevas. Sí, el vuelo y la altura que yo tengo. Al momento de caer, pum, hazte cuenta que me desconecté. Y yo ya venía en la ambulancia. Y luego de repente desperté, pero oí el ruido de la ambulancia, lo oía. Y ya desperté. Y no, hombre, cae. El tórax cervical, coágulo en el cerebro. Coágulo en el cerebro. O sea, se dí a cuenta que... Y no, no quise que me operaran, no quise que me operaran del tórax, nada. Dije, yo voy a sanar. Como Dios decía en aquel entonces, no había médico, no había nadie, como quiera uno sanaba. Entonces, yo soy de las personas que me gusta sanar solo. Pero ahora sí, ya veo que el tiempo pasa y tengo secuelas, pues sí me opero. Pero mientras no, siempre he sanado solo. Una vez me han operado también de la rodilla. Se me fregaron los miniscos, todos tendones y todo. Y tampoco quise. Y también estoy muy fuerte, se la sale solo. ¿Cómo la haces para lidiar con las preocupaciones de la gaviota? No, hombre, la gaviota le da unos dolores de cabeza que, sinceramente, me quiere mucho. Y me atiende muy bien. Y ella es la que siempre se ha preocupado por mí. Ella me dice, siempre está al pendiente de mí. Unos hermanos también que fueron secuestrados y le dieron muerte en el 2010. Para mí fue un... Me marcaron mi vida. Ya a partir de ahí, yo no soy el mismo. O sea, a mí la vida no me importa tanto. Yo hago las cosas, este... Muy... Ay, muy, 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 muy atrabancadas, sin cuidado. Y claro que yo tengo familia que también tengo que ver por ellos. Pero desde que se llevaron a mi familia, date cuenta que sí. Y luego se murió mi papá a causa de eso, por tristeza. Y luego se murió mi mamá. Y luego se murió mi hermano en un accidente. Y así sucesivamente me ha pegado muy duro la vida. Pero gracias a Dios tengo una familia que está Gael, Nicel, y mi gaviota, mi esposa. Y luego me dieron dos nietos, Gael, dos cuates. Que hay que tener cuenta que ahí yo veo a mi hermano, pues a mi hermano Adrián y Jorge, ¿verdad? Que lo recuerdo con toda mi alma como si fuera ayer. Es algo que no, no, no. Es demasiado el coraje que tengo de la vida y del mundo. Que haya gente así, o sea... Hay gente que sí se merece que lo maten porque... Pues hay gente mala que, pues, oye, pues... Te portas mal, pues mal te va. Pero hay gente buena por decir, ¿cómo vas a dañar a una persona que... Pues que es incapaz de lastimar a cualquier ser humano? Hay gente que sí merece, como en Estados Unidos, que las sillas eléctricas, pero tienen cosas que dicen, no, pues esta persona, pues, es mala. Entonces, este, se cobran de la misma manera, pero hay que pensarlo muy bien para lastimar. Yo, a mí me buscan... Muy poca gente me busca en pleto. Ni los borrachos, ni... O sea, ni la gente que está fuera de... De exicio. No, no, no. No, me ven y me saludan muy bien y todo. No sé, ven en mí un personaje que a lo mejor... Ah, carajo. Se asustan, pero a mí, gracias a Dios, a mí me respetan mucho. Pero sí, este... Desde que murieron mis hermanos y mi mamá, mi papá, sí me siento diferente. O sea, la vida como que ya no... No es igual. O sea, siempre se acuerda uno cuando era niño y te acuerdas de tu familia. Si no la tienes, pues, haz de cuenta. Por decir, ayer me dio una depresión y, pues, mi señora se dio cuenta y todo y empiezo a llorar, empiezo a sentirme mal en mi persona y luego me recupero. Pero me pasa, pues, cada año, cada cinco, ocho meses, de repente. O sea, eso... Y me dicen que necesito ayuda psicológica, ¿verdad? Pero no, son cosas muy naturales que recuerdas a las personas queridas y son cosas de la vida, ¿verdad? Pues, hay que seguir adelante y todo, ¿verdad? Pues, uno nació para morir, pero unos nacen y se mueren y a veces te arrebatan la vida y eso es lo que a mí no me gusta. Últimas dos preguntas. La primera. ¿Por qué el Watifor? El Watifor. Lo que pasa es que a mí me dijo, Chavana, ¿sabes el Watifor cantar en inglés? Y como yo no sé inglés, y yo nunca me quedo callado siempre y empecé a cantarlo el Watifor cuando, por decir, es muy sencillo hablar más o menos como el inglés. Claro que no es inglés, por decir, estas son las mañanitas y luego Watifor, United for me. O sea, es como un tono que tienes que seguirlo. Y luego, estas son las mañanitas. Watifor, United for me. Watifor, United for me. Watifor. United for un éxito. Un éxito. Que incluso puse un gimnasio y ese gimnasio en lugar de llamarse Conan B. Como salió de puro Watifor del cumpleaños del Watifor, le puse el Watifor Gym. ¿Eres el Watifor? Así. Sí, mucha gente me dice. Y toda la gente, yo les digo a toda la gente que yo no conozco, ¿qué onda Watifor? Y todos me dicen, es como un apodo de que en lugar de que le diga, eh, güey, en lugar de que le diga, oye, eh, Watifor. Ah, sí. O sea, está identificada mucha gente me grita Watifor en lugar de Conan B. Por último, ¿regresas este año o no regresas este año? Este, ya casi, casi. Casi, casi, casi. Sí. Va a ser sorpresa, pero ya en un mes y medio, dos meses, tres meses, ya nada más estoy en pláticas con grandes conocedores de la lucha libre y saben la trayectoria y la carrera que marqué huella aquí en, pues les guste o no les guste, marqué huella en la lucha libre y soy reconocido a nivel nacional e internacional porque participo también con grandes luchadores americanos y, pues, sí regreso, regreso, pero no por dinero, o sea, regreso porque me gusta, me gusta la lucha libre y es mi pasión. Perfecto. Conan, me da mucho gusto platicar contigo. Siempre me da gusto porque tenemos pláticas distintas a lo que la gente ve solamente en televisión y son espacios en los que te podemos escuchar de una forma distinta y hoy creo que nunca habíamos platicado tan extendido de todo lo que ha sido la carrera de Conan V. Así es, este, pues, toda esa gente que no hay que tener envidia a nadie, uno es, este, diferente a todos, cada persona, tú, yo, que está atrás de aquí de las cámaras, todos somos, todos somos diferentes, hay que reconocer a los que sobresalen, ¿verdad? Hay que admirarlos, no hay que tenerles envidia, al contrario, de ahí aprendemos a, a, pues, a escalar viendo a personas que son mejores que tú, entonces, ese es el consejo que les doy, si se trata de luchar, yo lucho con el que sea, pero vamos a luchar, vamos a partir en la madre, pero vamos a dar un espectáculo y respetando a la gente y a toda la afición que quiere la lucha libre, perfecto, señores y señores, gracias por habernos escuchado en Spotify, gracias a toda la gente que nos ve en YouTube, esto fue el podcast, La Esquina, con Eugenio Torres, con Anbe, y con esto me despido, y miren lo que traigo, raza, les habla, el más grande de la Sultana del Norte, el padre de las estrellas, y de los ídolos luchadores, el Arnold Schwarzenegger, mexicano, hasta la vista, baby, bye, gracias, gracias.